¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Cada día nuestra gente se dedica a trabajar Con orgullo y esperanza de sus sueños realizar Todos unidos en el trabajo sus esperanzas construirán Y así otro día en tu jornada otra meta tú lograrás ¡Tú lograrás! ¡Aquí, aquí, aquí! Llegó la hora ya vamos todos a jugar Aquí y allá queremos celebrar el progreso y la amistad ¡Vamos! 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 Vengan todos los chapines Vamos juntos a ganar ¡Vamos! ¡Vamos! Que en el fruto del trabajo el progreso llegará Dame tu mano, toma la mía Todos iguales, todos en pie Pasa la bola con alegría Que unidos siempre lo hacemos bien ¡Lo hacemos bien! ¡Vamos! Aquí y allá llegó la hora ya ¡Vamos! 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 Aquí y allá llegará Queremos celebrar el progreso y la amistad ¡Aquí, allá allá! ¡Vamos! ¡Aquí, allá allá! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Dame tu mano, toma la mía Todos iguales, todos en pie Pasa la bola, con alegría Que unidos siempre lo hacemos bien ¡Lo hacemos bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí y allá, llegó la hora ya Vamos todos a jugar Aquí y allá, queremos celebrar el progreso y la amistad Aquí y allá, llegó la hora ya vamos todos a jugar Aquí y allá, queremos celebrar el progreso y la amistad ¡Suscríbete! ¡Gracias!